Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Kerem Bursin, uno de los actores favoritos de Turquía, sacudió el mundo de las revistas con una declaración que creó un efecto de conmoción. El ambicioso actor volvió a declarar su amor por su exnovia Han Ercel en un programa de televisión al que asistió en Italia. Esta inesperada confesión creó una gran expectación tanto entre sus fans como entre los seguidores de la revista. Aquí está la noticia de la revista de que Kerem Bursin declaró su amor a Han Ercel. Anuncio de amor en Italia. Kerem Bursin, cruzando las fronteras de Turquía, fue invitado a un programa de televisión en Italia y declaró sus sentimientos por su antigua amante Han Ercel. Esta inesperada declaración creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Reavivando el amor. La declaración de nuevo amor de Kerem Bursin en el programa de televisión en Italia demostró que el vínculo emocional entre ambos sigue vivo. Esta declaración provocó que la relación entre los ex amantes fuera seguida de cerca por la audiencia. Turbulencias en las redes sociales. Esta declaración de amor realizada por Kerem Bursin en Italia creó un gran revuelo en las redes sociales. Fans y seguidores de la revista esperan que se abra una nueva página sobre la relación del dúo comentando este inesperado acontecimiento. La reacción de Han Ercel. La declaración de amor de Kerem Bursin en Italia trajo preguntas sobre cómo reaccionaría Han Ercel. Había curiosidad por saber cómo respondería Ercel a esta inesperada declaración. ¿Una segunda oportunidad? El mundo de las revistas empezó a especular sobre el futuro de la relación del dúo después de que Kerem Bursin volviera a declarar su amor a Han Ercel. Si es posible una segunda oportunidad se ha convertido en una de las cuestiones más importantes de la agenda de las revistas. La declaración de amor de Kerem Bursin en Italia creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Aunque es una cuestión de curiosidad cómo progresará el vínculo emocional entre ambos y cómo responderá Han Ercel a esta declaración, se dice que un nuevo periodo de amor puede estar a las puertas. Queridos amigos que mostráis amor a Kerem Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.